Pelo, negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo Como posa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando baila y se denota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superstar Ella está bendita entre todas las demás Inspira Mariland, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero A mí primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubaloo Aduéñate de mí a la mala, es la actitud Si mezclas algo así con el alcohol, se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aquí no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial, de esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de humor, nos fugamos de aquí Y se agarramos vuelos, que todos hablan celos Poni, de tu lista yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalga la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el flash Superstar Con cara de santa que te suele engañar Inspira, man, lang, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo, siempre sobresalga la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, honey, boo, honey, boo, honey, boo Honey, boo, yo te quiero de primero Pa' mi primero Pa' que nos sumó C-C-O, bebé La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Con el único Lucho Te quiero de primero ¡Suscríbete!